Mi nombre es Raúl Castillo, soy de Colombia, hice mi BSN en septiembre del 2017. Bueno, para mí la BSN fue como una escuela increíble donde realmente me pude conectar con el corazón del Padre y pues es un curso donde vas profundo en la Biblia y puedes encontrarte la Biblia y es como aquí está, aquí está de verdad, es real y yo creo que el testimonio más impactante para mí fue leyendo el libro de Salmos y ver toda la gracia, misericordia y amor de Dios en ese libro y que no solamente era para personajes específicos en la Biblia sino que estaba abierta para mí y para mí fue así literal ver esas letras y ver cómo las palabras se hacían reales en mi corazón y era como literal estar llorando, lágrimas salían de mi rostro y yo decir wow, esta misericordia que hay acá también está para mí, esta gracia que está acá también es para mí y luego estar leyendo los evangelios y ver y Jesús sanó y Jesús fue y tuvo misericordia de alguien y luego yo sentía que eso tenía que hacerlo real, me acuerdo una vez lo estaba leyendo y yo dije esto no solamente lo puedo estar leyendo, tengo que salir a la calle y hacer lo que Jesús hizo y salí a la calle y fui y oré por una persona y esa persona se sanó y yo dije Dios tu palabra es real y es como yo creo que esa fue una probadita de todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra mi transformación de antes y después de la Biesén fue única yo lo describiría como ser más sensible al corazón del padre ser más sensible a tener misericordia y amor por otros y estar alerta a que lo que dice la palabra es lo que tengo que vivir y yo lo describiría como un crecimiento en mi carácter, un crecimiento en mi madurez un crecimiento no solamente espiritual sino emocional y es un tiempo donde tú te enamoras de Dios es una escuela en el que tienes que tener hambre por Dios y esa hambre te hace ir más profundo en su palabra si tú lo primero que quieres es descubrir el corazón de Dios el conocimiento, memoria, la Biblia, eso viene por añadidura a través de conocer el corazón de Dios entonces la Biesén Escuela de la Biblia para las Naciones es para aquellos que dicen yo no me conformo con solamente la Ede yo no me conformo solamente con ser staff, yo no me conformo con esto yo quiero más, quiero más de Dios en su palabra y si tienes hambre esta escuela es para ti